Bueno, pues fíjense, hablando de familia, también la hija de Ricardo Arjona, la actriz Adria, forma parte de ese mismo elenco en la película en la que va a estar Gloria también. Y ella reaccionó a las imágenes que mostramos aquí cuando una fanática se desnudó en pleno concierto de su papá al escuchar la canción Desnuda. Vamos a ver lo que dijo. Una fan en Desnuda, en la canción Desnuda, se encueró. ¿De tu papá? Sí. Lo único que puedo decir es, my daddy still got it. Yo crecí encontrándome a mi papá por toda la gira y siempre era como que el road trip de la familia, era ir en gira con mi papá y ahora mi papá bromea que es, ahora se viene en gira conmigo. No hay una película en la cual no me ha venido a visitar, lo llamo cuando tengo un día malo en el set y me apoya mucho. Ay, te imaginas, ¿quién es tu papá? Ricardo Arjona. Ay, seguro que sí. Imagínate, no, qué belleza, pero aparte ella, además de linda, es muy talentosa y se está abriendo camino, una carrera por ella misma divina, la felicito. Llegó un medio muy complicado y en superproducciones en inglés, así que aplausos por ti, Adria, estamos muy orgullosos, como seguro es tu papi también, que llena estadios y conciertos por toda Latinoamérica, a quien queremos mucho también. Y sí, su papá está super hard. Aprovechamos, vamos a mandar un besito a Ricardo y desnudate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!